Conmigo sé que siempre estás Siempre estás conmigo En donde estés sé que estarás Siempre estás conmigo A veces todo sale a mar Y me desanimo Tú me ayudas a luchar Y a no ser vencido Si me abandona a los demás Siempre estás conmigo Libras de la tempestad Y del enemigo Mostrado por enfermedad Tú me das alivio Si paso por necesidad Siempre estás conmigo Y a veces yo Me porto mal Y me descarrío Mas siempre me vas a buscar Como un padre a su hijo La vida se que se me va Pero estás conmigo Te seguiré A la eternidad Tú eres mi destino Si me abandona a los demás Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Tú me das alivio Conozco la felicidad Conozco la felicidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.